Sin ti no sé cómo tenerme Bisbal y Chenoa juntos de nuevo. Hace ya 15 años de la primera edición, la que conquistó a todo el mundo y batió récords de audiencias. Desde entonces, año tras año, hemos visto nuevas figuras, nuevas voces, otros rostros. Pero quizás ninguno nos llegue tanto como los de aquellos primeros triunfitos. Rosa López, Chenoa, David Bisbal, David Bustamante y todos los demás. El aislamiento fue difícil acostumbrarse. Pero una vez que me acostumbré, me encariñé de él también. ¿Me entiendes? Los 16 concursantes de la primera edición de Operación Triunfo se han vuelto a reunir para rememorar algunos de los momentos más emotivos de sus comienzos. Una conexión muy especial que nadie entiende y que no lo va a tener nadie. A ver, lo que nosotros vivimos no lo vivió, ni lo vive, ni lo va a vivir nadie. Nosotros somos los 16 concursantes de la Operación Triunfo 1. Y eso es historia de la televisión, de la música de este país. Rosa, ganadora de la primera edición de OT, y Chenoa, la cuarta finalista, iniciaron hace 15 años una amistad que todavía dura. Ambas interpretaron junto a Gisela en la cuarta gala It's Raining Men. En el concurso vivieron juntas algunos de los momentos más emotivos y durante el reencuentro han vuelto a cantar unidas. He tenido que renunciar a vivir la vida normal, no es más que eso, porque mi vida sí es normal, pero siempre dentro de un click que no es normal. David Bisbal y Manu Tenorio también se han animado a cantar juntos 15 años después para el concierto del reencuentro. Porque es cierto que muchos de nosotros hemos seguido cultivando nuestra amistad, porque muchas veces cultivar la amistad es una cuestión de voluntad. Lágrimas, risas, juego y hasta falsos enfrentamientos. En esta reunión a 16 ha habido de todo. Un reencuentro para la historia de la televisión. ¡Gracias!